Bueno, vamos a 100 izquierdas a fondo y 300 más 300 derechas de 1 y medio menos, raza al fin derecha de 1 y medio menos, raza al fin palmera izquierda más, cortamos que es de 1 y medio menos acá, raza al fin 500 derechas de 2 redonda 500 derechas de 2 redonda en el nido izquierdo menos, cortamos ¿Cómo? en el nido izquierdo menos, cortamos bueno, es derecha de 2 redonda muy bien Julio, 400 izquierda de 2 raza al fin en el último poste simple cortamos es izquierda de 2 raza al fin 300 derecha de 1 se cierra 2 derecha de 1 se cierra 2 derecha de 1 que se cierra 2 y 100 sube fondo y 400 más izquierda de 2 más raza izquierda de 2 más raza teníamos una cinta verde de izquierda Julio ahí se ve, es antes de la cinta izquierda de 2 más de 2 más raza 400 sube fondo esta es de 1 y medio raza al fin 400 izquierda de 1 y medio larga raza al fin es amplia esta es izquierda de 1 y medio larga raza al fin amplia donde empiezan los árboles cortamos por todos lados empiezan árboles top larga raza al fin amplia Julio 400 deja camino derecho de 1 y medio más calle izquierda cortamos deja camino derecho de 1 y medio top saca eh cruzalo, cruzalo, cruzalo cerralo, cerralo dale, dale, dale 150 izquierda fondo seguías eh eh no lo vi izquierda derecha de 1 y medio más ¿cómo es? izquierda derecha de 1 y medio más volvemos al camino 500 derecha de 2 más sale amplio 500 derecha de 2 más sale amplio en el piso blanco derecho cortamos en derecha de 2 más sale amplio ahí se ve el piso blanco top de 2 más sale amplio Julio 400 izquierda de 2 ras donde empiezan los pinos derechos cortamos 400 abrite para izquierda de 2 cementerio menos menos cortamos es izquierda de 2 500 derecha de 2 en el palo doble derecho frena 500 derecha de 2 2 400 derecha de 2 cortando derecha de 2 cortando sale a más en el final de la iglesia en el final de la iglesia más cortamos esta es la que hacíamos por arriba Julio fijate como está por la rueda por el golpe bien ahí y vamos a 500 topa izquierda de 2 rasos fue afuera mirá que es izquierda confunde esta en el camino derecho cortamos es izquierda de 2 rasos fue afuera es izquierda de 2 rasos 400 topa derecha de 2 en la bolsa izquierda cortamos es topa derecha de 2 500 500 izquierda de 2 más 500 izquierda de 2 más en la planta izquierda cortamos esa seca que se ve en el camino es izquierda de 2 más esta planta de 2 más Julio 300 más 300 izquierda de 1 y medio menos con derecha a fondo izquierda de 1 y medio menos con derecha a fondo y 40 izquierda de 2 perdón 500 izquierda derecha izquierda de 2 angosta 500 derecha izquierda de 2 angosta menos planta verde derecha cortamos top es de 2 angosta Julio es derecha izquierda 40 izquierda derecha de 2 y en 100 derecha a fondo con izquierda a fondo 500 500 500 más 500 más derecha de 2 ras por abajo derecha de 2 ras por abajo más blanco izquierdo cortamos pasando hecho blanco de ahí cortamos es derecha de 2 ras por abajo hay que marcar algo de la planta como al lado de la planta marcame algo entre el frenaje que tenemos ahí hay un pozo a la derecha 400 izquierda de 1 y medio se cierra 2 en el tarrito derecho frenamos acá a la izquierda de 1 y medio se cierra 2 400 derecha de 2 ras frenan la última planta derecha derecha de 2 ras por abajo 500 derecha de 2 entre alcantarilla 500 derecha de 2 entre alcantarilla la planta derecha cortamos también derecha de 2 entre alcantarilla 300 chicana derecha de 2 rápida en la plantita derecha cortamos en chicana derecha de 2 rápida 400 topa izquierda de 2 ras en el tráfago frenan julio estopa izquierda de 2 ras 400 topa derecha de 1 400 topa derecha de 1 para 50 más derecha de 2 ras estopa derecha de 1 para 50 derecha de 2 ras aquella de 2 ras 300 topa izquierda de 2 ras al fin en la planta izquierda la frena estopa izquierda de 2 ras al fin 80 derecha de 2 sale angosta 150 150 izquierda derecha de 1 para 30 derecha de 1 menos ojo interno esta de 1 menos con izquierda fondo ojo afuera y 100 derecha de 2 ojo confunde derecha de 2 derecha de 2 y 100 izquierda de 2 calzalo 400 topa izquierda de 2 rasposte es topa izquierda esta confunde también topa izquierda bueno topa izquierda es esta confunde julio de 2 rasposte y en 100 termina topa